Porque este vuelve más exigente, graba hoy un día una soleada y viene a los dos días y dice uy este giro lo hubiera hecho yo así y parece que el disco nunca va a acabar pero es como un cuadro una vez hay que decir ahí está el trazo y ahí el trazo se queda va a haber muchos más discos este es mi primer disco mi primera forma de decir yo creo que estás en el mejor sitio porque este ingeniero lleva muchos años y tiene mucha experiencia y aquí hay muy buena técnica y tú estás preparado pero que va a ser este disco pero que yo creo que va a ser mucho más y este pues es tu manera de decir tu manera porque para no ser pretencioso hay que ser ambicioso porque si no tienes ambición en la vida las épocas van cambiando ya no importa tener 18 ni 15 ni 14 ni 17